Si te pudieras enseñar la razón del dolor, no sentirías temor y eso no es lo mejor Si lo pudieras expresar en palabras y más, sabrías ya que eso será un error Despertar sin dirección de un sueño ideal, ¿qué harías tú? Abrir tus alas y volar, así eres tú